Bueno, queridos, queridos amigos de YouTube, aquí tenemos la majestuosidad de este templo tan hermoso aquí en la ciudad de Ave María. Es una universidad. La verdad que ha sido un gran regalo el que nos ha dado este señor Tom, que fue el que fundó Domino's Pizza. Y aquí, pues, fundó esta hermosa ciudad. Donó más de 250 millones de dólares para la construcción y hoy en día, pues, tiene más de 600 estudiantes activos. Aquí es un lugar muy bonito para visitar a los que vengan aquí a la Florida. Este templo, pues, tiene una gran belleza. Más adelante vamos a entrar. También hay un tour que se ofrece aquí, la mejor hora de visitar.